¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo ya me encuentro aquí en el estudio de Calle 7. Les cuento que se está viviendo muy buena vibra porque los chicos del equipo amarillo, el equipo rojo, ya están practicando con la canción de la segunda temporada, que está buenísima. Ya también está hablando de Ronald, ya comenzó el programa y nosotros estamos súper felices porque la segunda temporada está prendísima. Quiero recordarles que nosotros vamos a estar súper prendidos también en lo que son las redes sociales porque quiero recordarles que nuestro hashtag es los mejores fans están en Calle 7. Nosotros definitivamente tenemos los mejores fans, así que queremos leer toditos sus mensajitos a través de todas las redes sociales. Recuerden que nuestras cuentas son arroba calle7TC, también www.facebook.com. Definitivamente Calle 7 está buenísimo. Y nosotros también estamos aquí reprendidos en la señal dual. Por otro lado, vamos a seguir leyendo sus mensajitos. Como quiero recordarles, hoy tenemos un programa y el dual. No se va a perder ningún detallito porque les cuento que hoy el equipo amarillo y el equipo rojo lo que pudimos saber ayer es que ya lo definieron los nuevos competidores y también los de la primera temporada. Vamos recordando un poquito a los competidores como pudimos ver el equipo rojo. Está buenísimo, está Culebra, está Cristian Tamirano, está Doño Abril y muy bien. Y también tenemos a lo que era Dina Muñoz y esta chica Karin, que es la ganadora de lo que es la primera temporada de Calle 7. Por otro lado están también los amarillos, que están algunos de los nuevos competidores como es Julia Mamanova, está Fabiola Vélez, Ricardo Delgado, Julia, que es muy buena competidora. También recordemos que ella es la vicecampeona de la primera temporada, también está Mario Vélez. Nicole Córdoba, que ella también está muy feliz de estar en los amarillos. Entonces, por otro lado también estaba Lucho Urrutia y el futbolista Alex Párez. Así que es un equipazo también el equipo amarillo. Y como nosotros pudimos conocer el día de ayer, ya se definieron estos equipos, el rojo, el amarillo. Pero, ¿qué serán las sorpresas que nos traigan para esta segunda temporada? Nosotros ya las sabremos a partir del día de hoy, porque hoy comienza la competencia. De verdad, amigos, vamos recordando nuevamente nuestro hashtag para leer todos esos mensajitos a través de la pantalla, que la tenemos preparada de la valla numeral. Los mejores fans están en Calle 7, me encanta leer todos esos mensajitos. Realmente es muy bonito leer cada uno de sus cariñitos, su buena vibra, y que están pendientes de todos los detalles de Calle 7 y también de las cosas que les estamos contando aquí en el Dual. Y por otro lado tenemos otro hashtag, que es numeral Calle 7 TC, el de verdad. Porque, ¿saben? Aquí la competencia está buenísima y no son cualquier chicos. Los chicos tienen que estar realmente preparados. Y ¿saben qué? Empezamos aquí en el Dual con toda la opinión de la gente, de lo que pasó el día de ayer, de los equipos conformados. ¿Quieren saber la opinión? Veamos en este momento. Estamos aquí afuera de las instalaciones de TC Televisión, porque pensando entrar a Calle 7 para ver la nueva competencia con los nuevos competidores, que no me parecen nada buenos. Yo sé que los de la temporada anterior van a ganar. Bueno, yo diría que gane el León, porque es un chico que se nota que es un peligroso y que le va a dar duro ahora a Calle 7. No, que son buenos muchachos y que tienen que ponerle ganas para cada equipo que pertenecen y que ganen el mejor. Y chicos, nosotros seguimos aquí bailando. Un pasito, wow, 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 está buenísima. Me encanta realmente esta canción de la segunda temporada. Y como pudimos ver en el video, hay varias opiniones. Hay unos que están de acuerdo con la conformación de lo que es el equipo amarillo, el equipo rojo. Hay muchísimas opiniones y nosotros representamos cada una de ellas. Pero, en fin, lo que se verá realmente aquí es la competencia y las características, las ganas de querer ganar de cada uno de los competidores. Así que las opiniones quedan, pero también tenemos que fijarnos en lo que se viene, en lo que van a entregar en la competencia. Aquí en el estudio, cada uno de los chicos competidores. Así que espero que les haya gustado. Y mientras tanto, nosotros vamos a estar más pendientes ahorita. Les estoy contando que los chicos están que bailan y que bailan. Están prendidísimos y estamos ahorita escuchando lo que es la canción de la traviesa. Y también la canción de Culebra, como pueden ver, las chicas y el público, están que bailan y bailan. Y así es el pasito también, ¿no? El pasito. Esa canción me gusta también. Está pegada esta canción. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver también el baile de la Culebra en vivo? Porque ahorita ya comenzó el programa. Veamos.